¿Por qué será que siempre falla? Mis ganas de hacerlo bien Ya sé, tal vez me pierda de vista No quiero saber por qué Cambiar el swing, bailar sin medida Hasta que duelan los pies Quizás el mundo sea humano Y tenga previsto un ardir Con la indulgencia haces mano Ya poco se puede pedir ¿Qué hacer si siempre encuentro a lo lejos? Motivos para seguir ¿Qué hacer si no me van los consejos? Si te preguntan, dile a los demás Que fui un cometa errante Una luz que se perdió Buscando el norte Tengo la impresión Que mi vida cambiará mejor Mañana mejor Sin más Mejor Mañana Mañana Mejor Sin más 500 gramos de nicotina Pegados en el pulmón Tientos de litros de cafeína Acelerando el motor ¿Qué hacer si no sé quedarme quieta? Sentadita en mi sillón Mejor soñar Perder la cabeza Sin más 99 люблю Simplemente Necesitas